Este programa es hora de Remolinche, babá. Hoy la injusticia tiene solución. ¿Quién quiere el mono? Entonces, que entre el mono. Quispe Melchor Tiguanacu, el juez del pueblo marsupial. ¡Que viva el juez de los desposeídos y abandonados! ¡Gracias, gracias! Pero yo no vivo del reconocimiento, chico. Vivo de juzgar a los demás, así que no los quiero ver más así. Hoy el juez tendrá que enfrentar el juicio más importante de la historia nacional. Los jueces de la Corte Suprema se mueren de envidia. Cáñese locutor. Este es un juicio más independiente de los involucrados. Haga su pega y cuéntenos el caso de hoy. Y yo no voy a hablar más. En las últimas elecciones presidenciales, hubo un virtual empate entre los candidatos del Partido por la Mitad y el Partido por el Medio. Ambos se dan por ganadores y quieren la sabiduría del mono para resolver el entuerto. Démosle la bienvenida a las partes en conflicto al Tribunal del Mono. Partido por el Medio. Partido por el Medio. Partido por la Mitad. A ver, a ver, ¿quién es el quejón? Mire, mire, mire lo que pasa, señor juez. Es que me parece increíble que las fuerzas vivas de la nación hayan votado por este pelafustán en vez de mí. Que fui tan buen presidente en el último periodo, pues ya. Mi gestión ha sido impecable. Pregunta de rotito a los ministros o a mi mamá, por ejemplo. ¡Oh, eso es mentira, señor juez! Yo tengo la mayoría de los votos y es por el profundo rechazo popular que si te encuentras de fulano que se dice el mejor presidente del mundo. Una nueva era ha empezado en nuestro país. Y eso es porque yo soy el nuevo presidente. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Qué significa esto? ¿Dos autoridades agarradas de las mechas? ¿Pero qué ejemplo se le da a la ciudadanía? Voy a dictar sentencia. Me parece que la situación está muy clara. Hay tensión en el ambiente. No vuela ni una mosca. Del tribunal electoral me informaron que ambas candidaturas no cumplieron los requisitos que exige la ley en estos casos. Así que ambos no resultaron electos. ¿Qué? Y por lo que veo, el tercer candidato, el que sacó el voto de su mamá y de su polola, es el vencedor. ¡Que pase el estrado! ¡Pepito, presidente! Gracias, gracias. Voy a hacer un excelente gobierno con ricos y pobres, altos y bajos, cuatones y flacos. Gracias, gracias. Pero por favor, ¿qué está pasando? Un tremendo huracán tropical con terremoto incluido dejó la tremenda en el tribunal del mono. Lamentablemente, los tres candidatos no están en condiciones de asumir la presidencia. Oiga, señor juez, ¿y qué haremos ahora? Pues bien, lo único lógico en estos casos, yo seré el nuevo primer mandatario. Gracias, gracias, respetados electores. Caso juzgado, caso enchulado. Se pasó el juez, ahora el juez presidente. Nos vemos en el próximo tribunal del mono.